Un balance sobre el año que pasó, sí, legislativo, intenso, la verdad, con muchas necesidades por resolver. Nuestro bloque presentó muchos proyectos, 250 proyectos, aprobados más de 100, entre ellos tenemos 7 leyes que aprobamos este año, que traen respuesta concreta a las necesidades del pueblo misionero. Tengo el honor, no me digo mucho por las estadísticas, pero fue el diputado que más proyectos presentó y que más proyectos aprobó también. Así que realmente este bloque de 4 diputados que somos bregó todo el año y la verdad que lo que nosotros hacemos es estar con la gente, escuchar las necesidades y a través del trabajo en conjunto y en equipo transformar eso en proyectos legislativos que después buscamos el consenso para lograr su aprobación, que muchas veces también se logra porque son necesidades concretas y reales, no trabajamos con chicanas políticas vacías de contenido. De todos los proyectos, ¿cuál considera usted que en este año fue el más importante para la provincia de Misiones? Y bueno, de las leyes que hemos sacado nosotros, y te diría, las más importantes fue la prohibición del glifosato, fue lo de las huertas escolares, también es muy importante, la ley de adición a la ley nacional de epilepsia también fue muy importante, la identidad de género también fue muy importante, realmente creemos que todos y para diferentes sectores y zonas tienen una vital importancia, entonces por eso también fue la elaboración y la presentación y bueno, por eso después la pelea para lograr esa aprobación, ¿no? Final. ¿Materia pendiente para el año que viene? Y hay mucho todavía, algunos proyectos que no hemos podido debatir todavía, algunos que se refieren a la generación genuina de empleo, a la soberanía alimentaria, a las tarifas que venimos padeciendo por este tarifazo que nos impuso Nación en estos 3 años, ¿no? Creo que son los temas que más quizás necesita la gente, generar empleo local, poder adecuar las tarifas a los salarios, ¿no? A los ingresos que percibe cada familia y ya que avanzamos con las huertas escolares y dar un paso más en lo que es soberanía alimentaria local, la posibilidad de autoabastecernos de alimentos, que nuestra provincia es muy rica y lo puede hacer, la capacidad en la colonia, en los productores, en los campesinos también está, solamente que, bueno, hay que mejorar, optimizar algunos mecanismos para que en vez de depender de traer de otras provincias tomate, pollo, verduras, las generemos acá y las podamos vender acá, redundando eso en mejor condición económica y productiva para toda la provincia, ¿no? En materia política, el país, digamos, ¿con quién o a quién apoyaría si es que ya tienen definido? ¿Puede ser Cristina o qué tienen en mente? Mirá, indudablemente que el país es en visiones, es el proyecto nacional y popular. Tratamos nunca de hablar de nombres, de individualidades, sino de ideas políticas y queremos conformar el frente más amplio posible para a través de las urnas sacar a este gobierno de las corporaciones, a este neoliberalismo, a estos gerentes de empresas que han gobernado para ricos estos 3 años y tratar de revertir la situación del pueblo misionero y del pueblo argentino. Entonces, así como en la provincia lo vamos a hacer, convocar a un gran frente, también a nivel nacional tenemos esa idea de que realmente entre todos los sectores democráticos que breguen por un modelo popular, nacional, de los trabajadores, de las trabajadoras, tenemos que juntarnos, dejar de lado las diferencias que puede haber para en las urnas sacar a estos tecnócratas que realmente están hambriendo al pueblo, indeudando la patria y rifando el presente y el futuro de toda Argentina. ¿Te gustaría la idea de que Cristina encare un gran frente, ese gran frente? Sí, en realidad, te vuelvo a decir, no es persona, sino que queremos que se conforme el gran frente. Si Cristina va a lograr aglutinar a todo, bienvenido sea, si no es Cristina y se aglutina a todo el frente también, porque creemos que no hay que tener dependencia de las personas. Las personas somos finitas, tenemos un tiempo, los proyectos tienen que durar mucho más que las personas, entonces a eso apuntamos, un proyecto popular realmente que contempla a todos los sectores, sobre todo a los más postergados.